imperio del sueño en la memoria de la piel la tapada por el paraíso en el revés de la página el güiro desatándose masivo a un par de diálogos sobre la nariz horadada de fórmulas la falsa comparación en puro desvarío y las lluvias hembra indicadores y rótulos en el fetiche Juárez orden de su imaginación las estrellitas percutadas en dos zancadas suscitar sin embargo esquirlas metieron el esquizo en una cajita de acero inoxidable aliado en el tórax de RS que nunca falla grasnidos de un cuervo le han negado esa luz que aprovecharon contendidos y por acceso de tos por los pliegues encerados en el chasquear de dedos pienso en los que se suicidan por hastío la muchacha inocente estampa que fosforece el chute caleidoscópicamente cuatro personajes sobre la playa